Muchas gracias a todos los presentes, por supuesto al Presidente de la Mesa Directiva, a todos mis compañeros y compañeras diputadas, gracias. Yo solamente quisiera sumarme a un tema importante de reflexión que hizo mi compañero Carlos Mario, que fue el que hoy se demostró muchísima madurez en un acto que habla bien de todos los compañeros y compañeras diputadas, el haberse sumado y respaldado temas tan importantes de esta decimoquinta legislatura. La verdad que es digno de reconocerse, yo me sumo a la felicitación de mi compañero Carlos Mario para el Partido Revolucionario Institucional y por supuesto para los compañeros del Verde. Muchas felicidades y gracias por demostrar su madurez y su compromiso en los actos importantes de esta decimoquinta legislatura. Y retomando las palabras del compañero diputado Eduardo Arcila, yo quisiera proponerle a la Mesa Directiva, si así me lo permiten y están de acuerdo mis compañeros, que se suba al orden del día de la siguiente sesión, el día martes, un exhorto por parte de este Congreso de la decimoquinta legislatura para el secretario de Gobierno de la actual administración y por supuesto para el director del periódico oficial del Estado de Quintana Roo, para que así como bien lo mencionó el diputado Eduardo, no dejemos pasar por alto la publicación de estas decisiones que hoy toma el Congreso tan responsablemente y que podría quedar en un vacío legal si no se cumpliera con ese acto constitucional importante que es la publicación del periódico oficial. Lo quiero poner sobre la mesa que la decimoquinta legislatura le haga un exhorto responsable tanto al secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo como al director del periódico oficial para que cumpla cabalmente y en lo inmediato con esta publicación. Muchas gracias compañeros.